esto me salió del corazón yo quería hacer este santino pero no sabía que me era hermoso que nosotros como artistas atendiéramos esa demanda que el pueblo quería tener el rostro de su héroe para devolverle al pueblo el rostro su propio rostro el rostro del pueblo mismo fue porque el pueblo se siente identificado con este hombre estaría yo como en como un quinto o cuarto grado de primaria es decir era un niño ya cercano a la adolescencia 13 14 años cuando yo escuché el nombre del santino ahí en donde yo nací en un barrio de managua y por supuesto que vivió seguía vivo y siempre temían somoza que lo matara el hijo de sandino que el cuidado que el hijo de sandino podía matar a la a a somoza garcía como efectivamente roberto lópez pérez pero un hijo de sandino porque está en esos hombres están con con conectados el castro a humberto narváez y que tal eran los continuadores de sandén sandino ahí yo me encontré una fotografía de sandino este personaje de sombrero con su estado mayor en estos círculos de estudio y se me está abriendo un panorama de nuestra historia o sea de si en nuestra historia de mi historia que era para entonces desconocida fue entonces cuando porque estaba dado prohibido tener los libros o información o fotografía que escribió comienzo a dibujar a sandino clandestinamente y eso es hasta que triunfa la revolución en 1979 y ahí si usted fija en una manifestación hay un rostro de sandino ya porque era al pueblo de volverle el rostro de su héroe mientras de sandino pues venía un manzor pedro altamirano que se ha ido pues ya y hasta que ya con el triunfo de la revolución en 1979 es cuando el día que este hombre estos textos está firmado en 79 o sea yo lo hice como tres meses después del triunfo tres o cuatro meses después del triunfo y está ahí en él este es un retrato muy monumental ya está en el palacio de la cultura andaba con la idea mirada estas manchas que son aquí estas manchas son con brochas de grandes de cuatro pulgadas que vienen de esa lucha guerrillera clandestina por las paredes entonces la espontaneidad fue de la pintura de la pintura cayendo pintura sangre sudor lágrimas me explico todo encerrado en esos brochazos que yo hice que me salió a hacer del corazón porque no me lo no me lo encargó nadie yo andaba esa 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 idea de las paredes y esto fue como con paredes de albañil pues y con brochas grandes bueno ahí fue a quedar por suerte y este fue una expresión mía pues de un artista porque esto es una pintura de acción esto es pintura de acción es pintar sin pensar es vergazo tras vergazo para poder expresar bueno hay que ver la euforia que estábamos viviendo ahora pues un poco ya la ola se calma se calma pues no pero de esos momentos de 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 fulgor de plendor de furor ahora que este día